Música Hola, grame de grames, tengo 18 años y me coloco con tu profesor. Soy de Santa Marta, con sangre tribuachera y desde mi pequeña comencé a bailar. A medida de mi pubertad comencé a bailar, he tenido experiencia modelando, atribando y presentando. Y si llevo el claro protagonismo en mi hotel, esta sería una gran oportunidad para mí para dar un paso más a ese éxito de cualquier lugar. Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando tu mirada en el firmamento. Tú estás temblando, te he buscado en un millón de auroras, ni ninguna me enamora como tus brazos.